Nos encontramos en la ciudad vecina de Encarnación, en el país de Paraguay, que a diferencia de nuestro país, aquí la nafta ha bajado algunos pesos y lo transformamos al cambio, y lo que a nosotros, nuestra nafta super, la más común, ronda alrededor de los 43 pesos, aquí está muy cerca de los 41. A pesar de ello, no hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de argentinos que pueda estar cargando aquí nafta, sino que el movimiento de las estaciones de servicio es bastante normal, pero vale remarcar que hay una diferencia de hasta casi 2 pesos por litro de nafta.